Hoy va a salir todo bien, tío Hoy va a salir todo bien No sé por qué es algo que estoy viviendo Lo estoy viendo venir O me sale todo mal en mi vida O esto es lo que ocurre Oye, el loot este qué Bueno, espérate Lo voy a dejar ahí Ahora, también te digo Me hubiese encantado quedarme con balas de bazoquiña, eh De hecho es que me voy a quitar las balas del bazoquiña Para llevarme un fusil de riel O sea, perdón Ah, bueno, que solo tiene una bala No, es imposible Es imposible Ah, no, no, claro que no es imposible Porque no hay... No es imposible porque no hay francotiradores Estas sí son Pues nada, me llevo el bazoquiña Para llevarme una bala del riel Me llevo dos balas del bazoquiña Pero... ¡Ay! Dios, lo he visto Bueno, chat Ya hemos comprobado que eso es un cheto Pero tampoco lo voy a estar haciendo todo el rato Porque me saturo, ¿sabes? En plan, me mareo Y quiero ganar la partida Con kills Divirtiéndome, tú sabes Calentando Construido Todo ahí O sea, no sé lo que me ha hecho Pero me ha construido Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Está volviendo a ver Ya me está volviendo a ver Me sigue viendo Aunque no me está dando la bola Y me vuelve a ver Tienes la persona De verdad Vale, le da muchísimo Al final salgo yo Con la ganancia Espérate porque todavía Todavía me viene otro Todavía me viene otro más ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Goku le gana Perfecto Pero me ha hecho gracia El hecho de que Se esconda Para tirar todo eso ¿Sabes? Del rollo No, no, no Yo no quería pelear Yo solamente vengo aquí A enseñarte lo que he conseguido Para ti Pero se va ¿Sabes? No se acerca a mí He bailado Le he quitado 30 Abre Que yo busco Que te vayas Hola No estás el último enemigo No sé que el último Por la cantidad de veces Que me he reído De los enemigos Que he matado El karma actúe Y me muera O puede ser que lleve también El simbionte de Venom Y qué pedazo de victoria Os trae de vuelta Agustín 51 Al chaval Espero que os haya gustado O sea Una auténtica Locura Al fin y al cabo Eso son cosas Que ya ni se buscan O sea Cuando iniciaron Arnaldo Me está muy harto No es algo que El frente La mete Simplemente Pues Lo mete Y ya está Otro De lo que Todo hace Y luego La cantidad De la cantidad Espero que os haya gustado El book Increíble Marquina Hasta aquí Por aquí Obvio Un besazo Un abrazo Y Chau